¡Ey! ¡Muy buenas las tengas a todos mis cilindros! Estamos en una y otra vez con el pinche volumen, güey Ya es de día, ya es de cada video, subir el volumen cuando estés grabando Estamos en un nuevo video de Minecraft En el mapa de Carrier, lo dejamos en la parte anterior de la semana antepasada Donde visitamos una de estas partes y vimos un poco de la pinche historia De que ya no me entero de todo Mmm, centro de trayudas Eh, que puedes tú Este ya visitamos aquí, ya no me acuerdo muy bien Y ya me imagino en los comentarios ¡Sí leer! Ya salió la actualización 0.16 alfa 1 Y ahora si no, hasta alfa 2 A ver cabrones No pienso actualizar Minecraft ahorita ¿Por qué? Porque se me ha olvidado subirle el brillo ¿Por qué no quiero? Quiero que hasta que salga oficial Les aclaro una cosa Yo ya tengo comprado Minecraft Pocket Edition Así que no estén jodiendo ¡Ay cabrón! ¡Lag! ¡Lag! Tienda Así que no estén jodiendo de De que ¡Ay! ¿Cómo se llama? De que la actualice y cualquier cosa Estos robos gigantes No me acuerdo en qué nos quedamos Neta, no me acuerdo Y no me acuerdo que dónde tenemos que ir Porque A ver, aquí es la parte norte ¿No? No, la parte sur Creo que es la sur No, este Total Aquí como hay comida Y yo no tengo comida Hay que agarrarse ¿No? Lo siento mucho Pero como La escasez de la comida Está muy vasta Así que Con eso de que Están ya pensando en Poner el Puta madre Güey El El bloque de comandos Claro Con el bloque de comandos Ya vamos a poder hacer Madre mía Güey Explota mi culero Plotan peor Güey Pues que les chetaste Bueno Ya con ese bloque de comandos Ya se van a Puta madre Puta madre Güey Nos infestan Tienda 2 Vámonos pa' adentro Ahí te ves Puñetas Hola Creo que no somos Los únicos Debes saber Más personas ocultas En alguna parte Sí En alguna parte Donde no sé Dónde chingados Ir Y dónde está La pinche tienda Yo no veo Ah tienda Ah ya entendí Lo que es tienda Tienda Campaña La tienda de campaña Güey Específicame a mí Que estoy un poco Pendejín Vale Es verga Pinche esqueleto Puto Es que Es que neta Como está la dificultad Aún mayorcita ya Para hacer ravioles Y toda la cosa No sé Pa' de dónde irnos Ahí viene un puto creeper Ahí viene otro creeper Vámonos Vámonos Métete 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 Que no queremos Que nos mate Y aquí queda A la verga Un chingo de cofres Ay por fin Comida buena Cabrón Que si nos va a servir Ah cabrón Sopa de remolacha Vamos a dejar Un par de cositas La sana La Esta Esta si nos llena Y vamos a agarrar Unas dos más Porque si nos mata Ese pinche creeper Culeado Malismos Que esas dillas de pollo ¿Dónde está? Ya lo vi 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 Aquí está No explotes Puñetas Ya explotó El puñetas Ya explotó Y no Ni no se cargó La puerta Ahí va Ahí va otro Ahí viene otro Ah Ay No Mami Con su permiso Voy a bajar un poquito La dificultad Porque si Se están pasando mucho Delante Estos Estas cositas Cerrar Ni este que Este que me ayuda Hemos tenido que Reemplazar la luz eléctrica Por simples Entonces no hay energía Ja Que raro Que raro Desde hace mucho No pruebo Ni un solo trozo de carne Daría lo que sea Por carne Lo siento Dormitorios arriba Lo siento mucho Dormitorios ¿Dónde están los dormitorios? Hay comida 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 Quiero dormir Quiero dormir Hacer spawn aquí Quiero hacer spawn aquí Ahorita que me salga un zombie O algo por aquí Ah pinches dormitorios Están hasta arriba O que cojones Ok 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 Dormir No importa si nos asfixiamos O X Cosa Pero da igual Da igual Virus más comunes Ahora si ya me estoy Yendo más aliviado Otra cosa es que ¿Dónde estoy? ¿De qué estoy arriba? Ah cabrón Los zombies mueren Al salir Al sol Pero de forma Se generan en la noche Ah en serio No me mientes Ya Pantalones Que no necesito Por el momento Así que Cosas que no necesitemos Mejor las dejamos Si Tenemos suficiente armadura Como para No morir ahorita Vamos a seguir Yendo para arriba Para el lunes Van a ver Terraria Terraria Porque A la verga Un nuevo Objecito Ve a la puerta Oeste A unirte al cuerpo De exploración Usa la llave 40 Oralía Tengo la silla Del pinche creepy Por si acaso Pero si Dice Dice El lunes Van a ver Terraria Con una Nuevísima Ah ¿Cómo se va? Una nueva Estrategia Y bueno A ver Creeper Creeper Es uno de los más Extraños virus Causados por un Mutavirus Que evoluciona A espora Es altamente Peligroso Y contagioso Los individuos Afectados Se suicidan Para infectar A los otros Lo que quiere decir Que ha desarrollado Un mecanismo De control mental Muy eficaz Para un eficaz Tener preocupación Extrema Y los malditos Escalatos Los individuos Que le padecen Pierden la mayor parte De los tejidos Brandos del cuerpo Pero a pesar de esto Posee inteligencia Suficiente Para crear herramientas Y colocar ropa Esto indica Que el cerebro No Se destruye Y que el virus Lo conserva intacto Dentro de la cavidad Cranial Celes Cranial Celes suele Encontrar con arcos Y flechas Redimentarias Y a los No clásicos Espadas Pero este es Otro tipo de virus Complejo Vámonos A la Oeste Yo tenía Mercurio Ah no 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 Esto ¿Cómo era? Oeste 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 No 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 Ni idea wey Ni fucking idea Pero si ya van a ver Terraria Nuevamente en el canal Que lo han extrañado No pienso subir Todamente Hasta que saquen La La actualización Nueva ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sur Norte Norte Sur Este Y oeste Otro puto Ay Dios mío Dios mío Otro maldito esqueleto Lo bueno que si sale muere Oeste Este Norte Sur Este Ay que pendejo No 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 mames Pero bueno si Últimamente Me he podido A ver Próxima salida De la Exploración A A A Vivo A Vivo Aquí lo tenemos que poner Según yo A la Verga Y se abre A ver Ya hemos sabido Que en el En el En el anterior Mapa Hemos matado Objetivo Cruza la línea De enfrentados Y usa a los perros Militares Sentidos Para luchar En grupo Y tenemos potina Llegar al spawner Para destruirlos Armas de fuego Ir a una pistola Balas 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 Tenemos granadas Güey Tenemos Fucking granadas Las granadas Que son daño instantá No mames Pedernal Y Cuatro A ver Vamos a dejar Carteles que Ya no sé Por qué Jodidas madres Tengo Que más Una espada Cuchillo corto No Martillo No Granada De No No Medicina Regeneración Vámonos A llevar Dos Y A pastar Tío Hay que dejar Esto Y esto Y Esto Fuerza Vamos a necesitar Fuerza Se supone Que si ya Están domados Donde están Ya los podemos Levantar Pero 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 Con cuidado Por favor A ver A ver Apúntame Apúntame Pararse 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 Pero ¿A dónde Vas Tío? ¿A dónde Vas Joder Macho? No Bueno Vámonos Por acá Culeados Ni pedo Es por aquí Vamos a tomarnos La poción No le pegues Por favor No No le pegues No le pegues Al culiao No le llegues A pegar A ver No quiere seleccionarte A ver Puñeta Ay Dios mío A ver Pinche perro Que no habla Te me quedas Ahí por baboso Vámonos Vámonos No se vayan a quemar Con los spawners Se consigue la forma Para sobrevivir No pues estoy pasando Limpiamente Y nadie Nadie me está Atacando Vámonos por acá Que no es por acá ¿Por qué no me estarán atacando? ¿Será porque? No La dificultad está suficiente Como para que Este día No No importa No sé si influye mucho el día No me acuerdo muy bien Si influye mucho el día O la noche Vámonos por acá Que seguro es por acá Porque Un zombie ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atáquenlo Atáquenlo al culiao Atáquenlo Pero no me vayan a atacar a mí otra vez Según eso Yo llevo Me faltan como Dos, tres capítulos más del mapa Me dijo El mismo creador Ya podemos subirnos por aquí No es cierto Ah Qué troll Qué troll A ver Vamos a Pasarnos por aquí A ver Pinchos perritos Me van a ayudar a matar Este culiao Que no sé dónde está ¿Dónde estás? Ah Que están Culos Ah Están atapados Como idiotas Ya Ay ¿Cuándo Vienen? A ver Vienen cuando ya Ya los maté A huevo A huevo Pero cómo voy a subir ahí No lo sé Será un pinche misterio De la vida A ver Vámonos por acá No sé No Creo que no puedo A ver No No puedo No puedo No puedo No puedo Debe de haber una forma Eso es Very cierto Que es brincando Haciendo el parkurero Siler En parkour Hola Zombies Y un zombie aldeano Qué bonete Tete Pero bueno A ver A ver No Vámonos a verlo Desde abajo Desde abajo Sí podemos Perfecto Dios mío Madre mía De Dios Jebus Jebus Ayúdame Jebus Esto está muy peligroso Para mí No Pues cómo vas a poder brincar Bueno Estamos en Minecraft Normal De seguro Es lo malo de mi celular Que no quiere levantar El cable OTG Para poner el mouse Para jugar Un poquito más a gusto Sin una Sin una mano Que ya me estoy muriendo De hambre Déjame tomarme Mis remuchuelas Me han pedido Que haga Cómo se llama Esta cosa Cómo Nomás utilicé La poción Para nada La Cómo se llama Estas cosas Quieren que haga Cómo Se llama Esta cosa Ah Puede ser Me topo Que bola Así Ah Cómo se llama Güey Se juro Les juro Que a veces Se me olvidan Las cosas Y no me acuerdo De las Dios mío Dios mío Yo sé que Por aquí no Total Quieren Video reacciones Video reacciones Ya me acordé Ya me acordé Están tan idiotas Que no pueden pasar ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Por qué? Por arriba A ver Coloca las escaleras En los ladrillos De piedra Pero Tenemos un problema Creo que Nos olvidamos De que Sí No tenemos El pico ¿Verdad? Sí Sí Exactamente La cagamos Como siempre Siler Cagándola Desde momentos Inmemorables Cagándola Wey Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Siler Dios mío No Sí Ay Dios mío Pero ¿Qué escaleras? ¿Qué escaleras? ¿Qué es vidrio? No sé Pero Perdón Creador Voy a destruir eso Porque Creo que necesito El pico ¿Qué necesito? Como para ir Las escaleras Que no sé No sé si hay un cofre Por aquí ¿O qué? Porque por las escaleras ¿Cuáles pinches escaleras? Yo no veo nada Bueno Veo algo Para allá Pero no veo ningún cofre Por aquí Escondido A ver Hay que investigar Bien Porque sí Nomás No me gustan tanto Jugarle al vergas O sea Jugarle al Creerme la verga No me gusta No me gusta Para nada Wey Hola Weyes Están atrapados Ahí por imbéciles Es que aquí hay escaleras Wey Aquí hay escaleras Wey Pero ¿Las podemos destruir? Pues sí Wey Ni pedo Ni pedo Creador Así que Como no me das pistas Exactas Muy Muy exactas Lo siento mucho Pero necesito destruirte Tu medio mundo Para poder Yo Pasar Y seguirle Porque no me quiero Seguir trabando No soy bueno Para los Puzzles Acá Minecraft No soy nada Bueno Que lo lamento Muchísimo No quiero que se agüiten Para nada Y yo no sé que estoy destruyendo Allá arriba Vámonos Ya tenemos 5 Con esas creo que será suficiente Y mejor vámonos rapidito Porque como ya se está haciendo De noche Nos van a Sí Ya Ya empezaron a salir Todos Ya empezamos a salir Ya empezamos a salir Así que No espero que me violen Ahorita Aquí tengo escaleritas Vámonos Vámonos Tú Debo tratar de cruzar la ciudad Para prestar mi ayuda A esas personas Creo que debo de ir Al este Entrada a las No sé qué Coloca la llave Al de entrada Es en serio Es en serio Es en serio Que necesito una No mames No mames No mames Ay no mames No mames No no mames No 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 Mis sereninos Vamos a dejar este capítulo aquí Necesitamos una llave Que no sé dónde Vergas está Una Nos la pasamos Hasta los cojones De donde Hasta donde sea Dos Donde está la Puta llave Ya Podemos estar por aquí Así que Mmm Interesante Vamos a ir por arriba Que hay un chingo De zombies Y wey ¿Por qué están exponiendo El idiota ustedes wey? Mmm Una llave ¿Dónde estará Esa pinche llave Que no habla? Creo que Este Mapa Vamos a tardar mucho En pasarlo eh Creo que es de los mapas Que vamos más a tardar En pasarlo Porque Nos volvimos a trabar Nos volvimos a trabar Solo por tus pendejadas Solo tú Ay cabrón Ya llegó el camote wey Ya que Ya llegó el pinche camote A mi casa Ya aquí es para pasar Pero por si Por si el pendejo Del filo se cae Pasar ¿Dónde estará esta llave? ¿Dónde estará? Mi gran Ay mi gran A ver ¿Dónde estará Todo esto? Lo sabemos Hasta el siguiente capítulo Ay cabrón Que si me caigo Ay wey Porque necesitamos A ver wey No me estoy pasando El mapa Ya que puedo salir Por aquí No Hasta ver wey Porque aquí Hay parte del mapa Que No sé si Podríamos pasar wey Totalmente Podemos hacerlo De día Igualmente Pero si Nos volvimos a trabar En este pinche mapa ¿Cómo? Si es que Si es que no me llegó a hartar Vamos a dejarlo Vamos casi Ay no mames Me cagan Me Puta madre wey Ahora con zombies Con esas putas mejoras Que le metieron Ya Valió verga wey Pero bueno Vecilinos aquí Vamos a dejar este capítulo De Minecraft Espero que les haya gustado mucho Mi sufrimiento De todos los días Gracias creador del mapa Por tus grandes inventos Gracias Gracias Yo quiero más pistas Creo que ya me atoré aquí Si Me atoré aquí Por pendejo Si Ah no no me atoré Que yo no sé escalear Si 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 Da un chingo de lag Este mapa ¿Por qué? Porque hay tantas Hay tantas Identidad ¿Cómo se llama? Entidades Que no mames Te carga el mapa Morir ¿Por qué pasa esto? A ver Si encuentro aquí la llave Sería la mamada Eh wey Si alcanza Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Este video Que lo compartas Y que les da Igualmente Si eres nuevo en el canal Que te suscribas Porque va a haber más Y videos más apetipóricamente No como estos Que me traban la cabeza Y luego me estreso Y cuando Y si me estreso Y llego a estresarme Voy a dejarlo eh Voy a dejarlo ¿Por qué no hacen mapas más fáciles wey? Mapas fáciles wey No No les cuesta nada hacer Mapas Fáciles No les cuesta Algo Que no mames Si te guía bien Por donde irte wey Hay más balas Balas de escopeta Mejor agarramos una pinche escopeta En vez de En vez de una pistolita Lo cual no sé No sé cómo se dispara A ver A ver Ah es un arco Pero bueno Espero que les Espero que estén bien Que tengan un bonito fin de semana Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós